Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo se usa el encendedor con cámara wifi con la aplicación LUTCAM. Como puede ver, la caja cuenta con la cámara encendedor, una memoria con ranura para su micro SD, la tapa de la cámara y su herramienta para reiniciar la cámara. Primero que nada, vamos a ver el funcionamiento del encendedor. Solo debe colocar con cuidado el mechero en la cámara para evitar cualquier anomalía. Una vez bien puesto y con cuidado, presione el botón y su encendedor estará listo. Ahora veremos sus funciones de cámara. Primero que todo, vamos a descargar la aplicación LUTCAM de Play Store en caso de Android o de la App Store en caso de iOS. Introducimos la memoria micro SD en la ranura que se encuentra arriba de la entrada USB. Observe con cuidado, esta es la manera de colocar su micro SD. Una vez colocada la tarjeta, encendemos la cámara. Este es el botón de encendido y de apagado. Para encender la cámara, debemos presionarlo aproximadamente durante 3 segundos y una luz roja se verá en el orificio lateral. Como puede ver, es una luz bastante tenue, pero si pone atención, verá como parpadea. Ahora, antes de añadir la cámara a la aplicación, nos dirigimos a la parte de las configuraciones en su teléfono y damos clic en Wi-Fi. En las redes que le aparecen para conectar, dé clic en una red que le aparece en modo abierta. Regularmente, inicia con la letra F y una numeración. Debe esperar un poco, ya que a veces tarda en aparecer. Aquí ya nos ha aparecido la red abierta. Ahora damos clic en conectar. Esto solamente es para permitir el acceso a la cámara y se pueda vincular con su teléfono móvil. No le va a dar internet como tal. Ahora, abrimos por primera vez la aplicación Lookcam. Y verá este anuncio de que la aplicación ha encontrado un nuevo dispositivo. Damos clic en OK para que lo conecte a su red Wi-Fi. En Android podrá ver que la cámara le aparece en automático como conectada. En caso de algún dispositivo de Apple, es probable que le pida reiniciar. Una vez que mire que la cámara dice Device Online, damos clic y le aparecerá esta advertencia. Debe seleccionar Cancel, que en este caso es la opción más fácil. Automáticamente, la cámara estará en completo funcionamiento. Si quiere visualizar la cámara desde su celular, utilizando los datos móviles del mismo, verifique que éste cuente con suficientes megabytes libres. No de los que sirven para ocupar Facebook, Twitter o WhatsApp. Ya que de lo contrario, no podrá observar la cámara desde su celular. Espero que este video le haya sido de mucha ayuda. No olvide suscribirse al canal para seguir viendo más tutoriales acerca de más dispositivos y cámaras ocultas.